¿Cuál de estos artículos puede ser reciclado en el contenedor azul de reciclaje de la ciudad de Tulsa? Juguete, recipiente de plástico, bolsa de compras. La respuesta correcta es recipiente de plástico. Las botellas y recipientes de plástico son perfectos para el contenedor azul de reciclaje de la ciudad de Tulsa. Las bolsas de compras se deben llevar a una tienda local o se deben tirar en el contenedor gris de basura. Obtenga más información en TulsaRecycles.com ¡Gracias!